¿Cómo están queridas mamás, queridas maestras de los niños de primarios? Estoy contenta por estar nuevamente con cada una de ustedes y muy agradecida a Dios por la oportunidad que tengo de poder brindar algunas ideas y sugerencias para la historia perdida y encontrada. Esta vez estamos nosotros empezando a estudiar en este mes el eslabón de gracia. El amor de Dios me encuentra donde quiera que esté. El mensaje para esta historia es cuando me alejo de Jesús, Él viene a buscarme. En esta historia vamos a hablar de la parábola de la oveja perdida. Jesús cuenta esta parábola de un hombre que tiene 100 ovejas. Él las cuida muy bien en el día y cuando un día va al redil, Él empieza a contar una por una sus ovejas que van entrando al redil para descansar y llegó hasta 99. Le faltaba una ovejita. Él deja a las 99 en el redil y va en busca de la oveja perdida. Y busca y busca a su oveja hasta que le encuentra, la lleva al redil, invita a sus amigos y vecinos para que se regocijen junto con Él porque Él encontró la oveja perdida. Para esta historia nosotros podemos cantar un himno que es el número 428, Su oveja soy. Es un himno muy bonito para que nuestros niños lo puedan aprender y nosotros también, especialmente la música porque en la parte de la aplicación vamos a estar usando la música de este himno. A este sábado debemos llegar temprano a nuestra escuela sabática. Vamos a llevar unas ovejitas. En estas ovejitas está escrito el versículo de memoria, pero lo que vamos a hacer con nuestras ovejitas es esconderlos en lugares que sean difíciles para que los niños puedan encontrar. Vamos a esconder ovejitas de acuerdo al número de niños que nosotros tengamos en nuestra clase. Entonces, cuando nuestros niños llegan les vamos a dar la bienvenida, vamos a hablar con ellos cómo fue su semana y cuando vamos a empezar la clase vamos a decirle, En este salón tenemos seis, tenemos ocho ovejas escondidas y vamos a pedirle a ellos que lo vayan a buscar. Vamos a dar tiempo a ellos para que ellos busquen su oveja. Algunos van a encontrar más rápido, otros no van a encontrar, pero hay que seguir motivándolos que busquen a la oveja. Después que le hemos dado cierto tiempo para que hagan esta actividad, vamos a sentarnos nuevamente con ellos y vamos a preguntarles, ¿fue fácil o fue difícil buscar las ovejas? ¿Por qué no se rindieron cuando ellos no encontraron una oveja? Algunos, por ejemplo, nos pueden decir, Ah, yo vi que mi compañero encontró, por eso yo quería encontrar también una oveja. Y vamos a hablar con ellos que en nuestra historia de hoy Jesús contó una parábola que una oveja se perdió y el pastor dejó todas sus otras ovejas para ir a buscar la oveja perdida. La otra actividad que nosotros podemos hacer para este sábado es que nosotros vamos a dividir a nuestros niños en dos grupos. Vamos a pedirle a cada grupo que nombre a un pastor o a un llamador. Sí, cada grupo que ya tenga su pastor, ellos van a buscar un sonido de oveja que los caracterice. Ellos se van a poner de acuerdo cada grupo en un sonido. Entonces, a los pastores que saben el sonido de su grupo, lo vamos a poner a los costados de nuestra clase y a todos los niños vamos a vendarle los ojos. Y a la hora que nosotros decimos que los pastores llamen a sus ovejas, los niños que están a los costados van a hacer el sonido que ellos habían puesto de acuerdo para que sus ovejitas busquen a su pastor. Para que sea un poquito más difícil para nuestros niños, el grupo que está aquí a la derecha, el pastor va a estar a la derecha y el grupo que está a la izquierda, el pastor va a estar a la izquierda. Pero a la hora que ellos van a escuchar el sonido, vamos a hacer que los niños se cambien. Se pongan los de la derecha a la izquierda y los de la izquierda a la derecha. Vamos a hacer que ellos den una vuelta. Entonces, los pastores van a empezar a hacer el sonido que ellos han acordado y las ovejitas van a tratar de escuchar la voz de su pastor y van a ir en busca de su pastor. Ahora, vamos a preguntarle a nuestros niños, ¿fue fácil para ellos reconocer la voz de su pastor? ¿Fue fácil llegar hasta donde estaba su pastor? Y vamos a hablar también que en nuestra historia hay una ovejita que se perdió y el pastor fue a buscarla. Para la historia bíblica este sábado, les sugerimos poder hacer dos maquetas. Aquí yo tengo una que es de naturaleza. Aquí yo puse al pastor de las ovejitas, puse muchas ovejitas. Podemos poner dibujos de arbustos, de plantitas. Acá tengo algunas plantitas. Algo que no podemos olvidar es hacer un laguito, un río que esté en nuestra maqueta, porque el pastor lleva sus ovejas para cuidarlas en el día. Las lleva a buscar pasto verde para que ellas puedan comer y también las lleva a tomar agua. El pastor no solo busca un lugar donde haya pasto verde para que puedan comer y aguas tranquilas para que las ovejitas puedan tomar agua, sino también las cuida de los peligros que tienen estas ovejitas. Hay animales que se quieren comer estas ovejitas, como ese león, puede venir un oso o puede venir un lobo que quieran comerse a las ovejitas. Entonces el pastor también está atento para proteger a sus ovejitas de estos animales que se las puedan comer. La otra maqueta que yo hice aquí también es de naturaleza, pero aquí es de noche. Aquí podemos hacer nosotros un redil, podemos hacer unas cercas. Estas yo las conseguí, estas son de maderita para poder pararlas. Yo les puse unos palitos en la parte de atrás, entonces esto me va a ayudar a mí a poder parar y de esta manera puedo armar el redil. Ya me queda el redil ahí. Entonces cuando nosotros estamos contando nuestra historia, todas las ovejitas que están aquí de día vamos a abrir nosotros el redil y vamos a poner a nuestro pastor aquí y vamos a empezar a traer todas las ovejitas que tenemos aquí. Lo vamos a poner dentro de nuestro redil. En este escenario vamos a dejar una ovejita para que el pastor cuando cuente a todas las ovejitas que están acá va a dejar a todas en el redil y va a ir a buscar la oveja perdida. Vamos a hablar con nuestros niños que nosotros en esta parábola representamos a las ovejas y también a veces nosotros nos perdemos cuando nos alejamos de Jesús. Y el buen pastor, ¿quién es? Es Jesús que va a buscarnos cuando nosotros nos perdemos. Cuando terminamos de contar la historia tenemos algunas preguntas para reflexionar, para hacer con nuestros niños. Dice, ¿dónde está el redil ahora para nosotros poder ir y protegernos de las tentaciones del enemigo? Vamos a preguntarles, cuando nos sentimos perdidos, ¿qué recordamos? Vamos a preguntarle a nuestros niños y vamos a repetir el mensaje. Cuando me alejo de Jesús, Él viene a buscarme. La idea para el versículo de memoria de este sábado. Yo he cortado dos tiritas de diferentes verdes y le he cortado como si fuese un pasto. He hecho una bolsita. Aquí ustedes pueden ver, es como una bolsita. ¿Sí? Entonces, en un palito he puesto una ovejita. Esta ovejita lo vamos a poner dentro de aquí y está escondida. Aquí nosotros tenemos el versículo de memoria y a la hora que lo vamos repitiendo podemos ir sacando la ovejita que ya la hemos encontrado. Esta actividad nosotros la podemos hacer con nuestros niños para que ellos puedan encontrar la oveja perdida. Para el estudio de la Biblia, la parábola de la oveja perdida lo podemos encontrar en Lucas 15, el versículo 3 al 7. Nosotros podemos leer con nuestros niños estos cuatro versículos y tenemos algunas preguntas para hacerle para que ellos puedan responder de lo que nosotros hemos leído. Para la aplicación de la lección, nosotros podemos usar las ovejitas que usamos en las actividades preliminares, las ovejitas que escondimos. Cada niño va a tener una ovejita. ¿Sí? Podemos usar estas que tienen el versículo de memoria o podemos usar otras ovejitas que podemos darle a nuestros niños. O también podemos darle papel a nuestros niños para que ellos puedan dibujar una ovejita. Ahora, cada niño va a tener una ovejita. Vamos a usar la música del himno, soy su oveja, pero vamos a usar la letra que nuestro manual nos está sugiriendo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, cuando estuve perdido, él me vino a buscar. En tiernos brazos me llevó Jesús. Todos somos ovejas de su tierno redil. Su oveja soy. Aguas hay protección cuando estoy en el Señor Jesús. Soledad y aflicción ya no temo con Jesús. Entonces, vamos a cantar con ellos usando esta letra y vamos a ir meditando en lo que estamos haciendo. Ahora, después que cantamos esta primera parte, vamos a pedirle a nuestros niños que ellos que tienen su ovejita van a pensar en alguna persona que está lejos de Jesús, que no conoce a Jesús. Entonces, en la parte de atrás de la ovejita van a escribir el nombre de esa persona y vamos a cantar la siguiente parte de este canto. Este canta ahora dice, si estoy yo perdido, él me encontrará. Con tiernos brazos, él me rodeará. Todos somos ovejas de su tierno redil. Me ama Jesús. Aguas hay protección cuando estoy con el Señor Jesús. Soledad y aflicción ya no temo con Jesús. Después que terminamos de cantar, nosotros podemos hacerle algunas preguntas a nuestros niños. Estas preguntas aquí las tengo yo en ovejitas. La primera pregunta dice, cuando una oveja está perdida, ¿la oveja sabe que está perdida? ¿Cómo se sentiría una oveja que está perdida? Vamos a preguntarle a nuestros niños. ¿Cómo se sentiría esta oveja perdida al ver que el pastor está llegando a rescatarla? Y vamos a repetir nuevamente nuestro mensaje de este día. Cuando me alejo de Jesús, él viene a buscarme. Estamos hablando con nuestros niños que nosotros en la parábola de la oveja perdida somos ovejas. Y Jesús es el buen pastor. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre. Al igual que el pastor cuida de sus ovejas en el día, Jesús también nos cuida a nosotros. Hay algunos animales que pueden atacar las ovejas, como es el lobo. También puede atacar un oso o puede atacar un león. El pastor está atento para proteger a sus ovejitas. Jesús también está atento a cada uno de nosotros porque nos está cuidando, nos está mirando y nos está protegiendo. ¿Qué cosas puedo hacer yo para poder perderme? Para poder estar alejada de Jesús. Nosotros tenemos un enemigo que siempre está atrás de nosotros para hacernos pecar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos protegernos cuando estamos cerca de Jesús? Pero, ¿qué cosas pueden hacer nuestros niños para estar perdidos o alejarse de Jesús? Vamos a preguntarle a ellos a ver qué nos dicen. O también le podemos hacer algunas sugerencias. Por ejemplo, cuando nosotros mentimos, estamos lejos de Jesús. Jesús trata de ayudarnos para siempre decir la verdad. A veces gritamos y eso no está bien. Jesús siempre nos va a ayudar para ser nosotros bondadosos con todas las personas. A veces vemos a una amiguita en la escuela y los niños quieren burlarse. Cuando nos burlamos, somos una oveja perdida. Pero Jesús te va a ir a buscar. Ah, a veces nos gusta pelear. Cuando nosotros peleamos, estamos perdidos. Somos como la ovejita perdida. A veces también tenemos mascotas en nuestra casa y no las tratamos bien. Somos unas ovejitas perdidas. A veces mami nos dice, ayúdame a atender tu cama, recoge tus juguetes. ¿Y qué decimos nosotros? No. Estamos siendo como la ovejita perdida. Este sábado vamos a hablar con nuestros niños que Jesús nos busca. Cuando nosotros nos alejamos de él, Jesús siempre nos busca para que nosotros volvamos al redil y estemos a salvo de los peligros. Otra idea que también nos puede ser muy útil este sábado es poder disfrazar a nuestros niños. Un niño va a ser de pastor y toda la clase va a ser de ovejas. Este pastor va a guiar a todas las ovejitas y van a ir caminando por todo el salón. Vamos a buscar una esquina de nuestro salón donde va a ser el redil. Entonces, cuando ya está oscureciendo, el pastor va a guiar a todas las ovejitas hacia el redil. Vamos a pedir a uno que se quede escondido y no vaya al redil. Entonces, cuando el pastor pone a las otras ovejas, da cuenta que falta una, va a ir a buscar a la oveja perdida. Podemos usar una camiseta de color para el pastor, podemos buscarle una vara o podemos también usar máscaras. La máscara del pastor que usa el niño que es pastor y la máscara de oveja que pueden usar todo el resto de los niños. Voy a compartir con ustedes algunas ovejitas que nosotros podemos hacer. Yo tengo aquí una ovejita. Esta ovejita es para pegarlo en una bolsita de loncho para que nuestros niños puedan pegarlo y después puedan meter su manito y puedan abrir. Puedan hacer como que la ovejita está hablando y también de esta manera pueden ellos repetir el versículo de memoria. Como que la ovejita está repitiendo el versículo de memoria. Les estoy dejando aquí otra ovejita. Esta es la cabeza de la ovejita. Estas son las patas que vamos a pegarle y vamos a usar un plato descartable. Puede ser de color blanco donde vamos a poner la cabeza y vamos a ponerle las patitas y de esta forma vamos a armar nuestra ovejita. Estas ovejitas que nosotros hacemos es para motivar a los niños para que ellos puedan compartir su historia con otras personas. Encontré en internet figuras para ilustrar la historia. Son figuras muy bonitas que voy a estar compartiendo con ustedes acerca de la historia para poder contarle a nuestros niños. Es algo bonito, diferente que nosotros podemos tener para que ellos puedan ir ojeando ya sea antes o después de la clase para poder ayudar a reforzar la historia de este sábado. Nuestros niños van a aprender este sábado que Jesús nos busca. Jesús nos va a encontrar donde quiera que nosotros estemos. Ellos van a sentir que son valiosos para Dios porque Dios ama a cada uno de nuestros niños y ellos van a permitir que Dios los ayude y los salve del pecado. Que esta historia sea de gran bendición para nuestros niños porque Dios ama a cada uno de ellos y quiere que esté en su reino cuando él venga por segunda vez. Que Dios los bendiga. Gracias.